Hola niños y niñas, ¿cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado. Aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tenga en la mano su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy aprenderemos el significado de dos nuevas palabras que seguramente ya han escuchado, pero tal vez no tenían claro su significado. Las dos palabras son identidad y nación. Empecemos por el significado de la palabra identidad. La identidad es el conjunto de las características o rasgos propios de una persona o una comunidad que lo hacen diferente frente a los demás. ¿Quieren anotar? La definición estará en pantalla por un momento más para que puedan anotar. Seguramente ya han visto que las personas tenemos un documento llamado tarjeta de identidad. Allí se especifica cuál es el nombre, dónde y cuándo nació esa persona. Y otra información importante que lo identifican como hondureño. Por cierto, la identidad es uno de los derechos fundamentales de las personas de todas las edades. Sigamos con el significado de la palabra nación. Nación es un conjunto de personas que viven en un mismo lugar que comparten tradiciones. ¿Quieren anotar ese significado antes de seguir platicando? Todos nosotros somos parte de un mismo país llamado Honduras. Así que esta es nuestra nación porque a todos nos unen muchas cosas como nuestra historia, creencias, forma de hablar, comida, música. Desde que nacemos, vamos aprendiendo parte de la nación hondureña. Recordemos lo que aprendimos acerca de la identidad nacional, ya que eso se relaciona mucho con las palabras que estamos estudiando hoy. La identidad nacional es el sentido de pertenencia que tienen las personas hacia un estado o nación. En otras palabras, podemos decir que la identidad nacional son todas aquellas cosas que nos identifican como hondureños y hondureñas. Las costumbres, tradiciones, comida, forma de hablar, vestir y muchas cosas más. Recordemos el significado de cada una de las palabras que aprendimos hoy. La primera palabra fue identidad, conjunto de características o rasgos propios de una persona o una comunidad que lo hacen diferente frente a los demás. La segunda palabra fue nación y es un conjunto de personas que viven en un mismo lugar que comparten tradiciones. Ahora les dejo una tarea, recuerden el significado de estas palabras y hagan una lista de cosas que nos identifican como hondureños y hondureñas. Ah, y una tarea más. Escriban una oración con cada una de esas palabras. No olviden compartir esas oraciones con su profesor o profesora. Eso es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Bye, bye.